Una persona se suda, como en la sauna, que también se suda. ¡Ay, madre mía! No te digo yo que el amarillo, no te digo yo que el amarillo. Vamos a ver qué pasa. Iván, ¿qué, qué? Te tengo que contar una pequeña anécdota. Por favor. Te estoy viendo que tienes el tupé un poco ya de que tienes que ir al peluquero. Y allí en mi barrio hay un peluquero que, según la terminación del número de la lotería del día anterior, así cobra el pelado. Es decir, si ha salido en 8, cobra 8 euros. ¿Qué dices? Si ha salido en 4, cobra 4 euros. Muy sesudano, ¿eh? Pero es guay. ¿Y si se ha tocado el 0? Pues le toca a los guavos al peluquero. ¡En pie! ¡En pie! Madre mía. El duelo, el duelo, el duelo, el duelo es una mierda, el duelo fatal, pero el remate queda para los anales de Laura Caigo. Amigos, tienes tu ratito en el zapeando, ya te lo digo yo. Porque es que no es fácil, porque ¿por qué te voy a preguntar yo por el cero? Es que ha salido redondo. Ha salido perfecto, parece que lo hemos ensayado, pero... Y si yo no digo nada, ¿cómo hubiera...? Algo hubiera salido, pero así tiene más gracia, ¿no? No, 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 es que... Perfecto, ha salido perfecto. Lo has clavado, macho, lo has clavado. Me alegro. Ya verás. Ya verás cuando llegue a casa con los colegas. ¿Qué? ¿Has ganado? No he ganado, pero ya verás, ya. Pero la he metido, se la he metido ahí al Arturo, la he metido ahí. Que lo he dejado ahí, macho.